Feliz inicio de semana mis cuervis bellos, todo por lo que has luchado y que te ha causado mucho esfuerzo ha llegado a su fin, la carta lo potencializa. Vienen grandes cosechas muy rápidamente, lo confirma la base de la baraja, observa como te encuentras observando el mundo en tus manos, pasando por una gran puerta y observando lugares hermosos tomando la vara de la flor de lis. El as de varas lo confirma pero rotundamente con un gran sí, es una carta extraordinaria para cuando tú quieres saber si debes hacer algo, pues su mensaje primordial es ve por ello, todo está dado para que te lances hacia adelante en busca de tu objetivo o sueño, dispones de un enorme optimismo, una inspiración sin precedentes y el entusiasmo te impulsa a lograr lo que deseas. Aquí ya no importa el cómo ni el cuándo, no es necesario que te detengas a analizar las cosas, tú simplemente debes lanzarte hacia adelante, confiando en tus capacidades, en tu intuición, sabiendo que todo te saldrá bien. En el ámbito del amor, indica un nuevo comienzo, el inicio de una etapa distinta y novedosa, muy positiva para los dos, en donde la comprensión y el elemento primordial es este, el amor. La carta te anima a vivir en pareja e ir por tus sueños sin detenerte, no te detengas, lánzate, te sorprenderán los resultados. En finanzas hay crecimiento, abundancia, cobro de dinero inesperado como premios o herencias, los vientos soplan a tu favor sin duda. En la salud, los métodos y terapias que antes desechabas por falta de voluntad y energía, mi cuervis ahora tienes un gran impulso para llevarlas hacia adelante, los beneficios son enormes. El terreno espiritual lo marca la carta de la luna, señala que tu cuerpo y mente están en sintonía espectacular, así como cuidas tu cuerpo, cuidas tu mente. Probablemente aparezca una influencia espiritual en tu vida muy positiva, que te hará ver todo lo que una nueva visión tiene, una óptica refinada y completa. Es un tiempo excelente para iniciar investigaciones y hacer preguntas. Lánzate a los caminos espirituales también para sentir la plenitud de tu ser. Te cubren los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capri. Busca tu signo oculto, puede ser tu pareja karmática, ¿eh? Y qué mejor ir sobre seguro. Tómate el tiempo para saber lo que quieres y amas, aquellas cosas que son tu pasión verdadera, tu ser, tu sentir y una vez que lo tengas claro, lánzate a por ello. ¡Yes! Soy Gaby Gaviota, del Lunker del Cuervo. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!